Cierra tus ojos, vas a viajar a tu interior, no te pierdas, no salgas de ti, esa es tu realidad. Descubre tu propia naturaleza, deja que los pensamientos lleguen a ti, no los rechaces, solo deja a los que sigan su curso. No los analices, no te detengas en ellos, ve más allá. Desde tu interior, tu alma viaja más allá de los pensamientos. Viaja en busca de la luz, tu espíritu busca emerger, salir de la lluvia de pensamientos. Relájate, viaja hacia la luz, no pelees con la mente, solo relájate. Y sigue buscando la luz.